15-0 15-0 15-0 16-0 18-0 18-0 Bueno, la pelota la da buena el juez. La da buena para Armadi. 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 El break sería maravilloso. La da buena para Armadi. 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 .. Ahí está. La celebración del Mico. 40, 15, un reservucio Se va Quinta Quinta Extraordinario Nuevo quiebre del Niko Masu 30-0 ¿Te acuerdas del set más largo de la historia de Cova Davis? Sí, lo comentamos hace un rato Aquel ganado por Cornejo y Fillon ¡Uy! ¡Qué pedrazo! Cuarto set 15-0 Me mataste un montón, una hora y pico 15-0 Bueno, eso va a ingresar muy difícil 30-0 Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuál es el chile! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y ahí está Ahí está el punto Tiene 69 victorias En tiebreak 60 derrotas Ay mi Dios Por Dios Cuatro, tres Y ahí está el punto Y ahí está el punto Y ahí está el punto Está de la mejor manera Como un gigante Como un maestro Como un campeón orímpico aquí En Tierra Guasa Aquí en la media luna de Rancagua El Nico Masu le da el segundo punto a Chile En cuatro horas de partido